A mí me late, yeah, que si te vas a irme detrás ya no me naces, yeah, ya no me haces bien Déjame saber que no eres fácil, tú no eres así Que no eres así, que no eres así Déjame saber mujer, que no eres fácil, no, tú no eres así Que no eres así, que no eres así Que no eres así en la madrugada, cuando nadie sabe ni dice nada Que no eres así, así yo lo pensara, que puedo confiar a vista cerrada ¿Qué es lo que hay en ti mujer? Juro que más nadie lo ha podido ver No fue por tu cuerpo, no fue por tu piel, si hasta la mirada te aprendí a leer, yeah, ahora Que estoy aquí, yo que hago sin ti, se pasan las horas, yeah, porque te demoras, yeah Sabes lo que hago por ti, bebé colabora, que te necesito a solas, yeah, a solas Déjame saber que no eres fácil, tú no eres fácil, tú no eres así Que no eres así, que no eres así, déjame saber mujer Que no eres fácil, tú no eres así, no, tú no eres así Yo te quiero con todo, 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 te quiero sin na', na', na' Yo te quiero con todo, todo, te quiero sin na-na-na No te quiero con todo, te quiero con todo, te quiero con todo